Tenemos una invitada muy especial. Bueno, todos nuestros invitados son muy especiales, pero la mañana de hoy hemos, desde hace algunos días, desde el Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal en Barranquilla, veníamos haciendo con ella contactos para tener este encuentro en la mañana de hoy. Hoy tenemos invitado a la licenciada Eva Polanco Becerra, comunicadora social y conductora del programa en el canal de YouTube NotiPH. Así que la hemos invitado para conocer un poquito de, no solamente de su actividad dentro de la Propiedad Horizontal, sino también de cómo nace esta idea de NotiPH, quiénes son los aliados de este emprendimiento de esta ventanita que tiene la PH en Colombia y creo que Latinoamérica también, para conversar sobre temas que son comunes. Bienvenida Eva, para nosotros es un privilegio tenerte la mañana de hoy acá y gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Muy buenos días, Tibaré. Muchísimas gracias a ti por esta gran invitación y muy buenos días a todos, a todos tus oyentes, que pues sé que es un programa también muy seguido en Venezuela y acá en Colombia. De verdad es un honor para mí estar con ustedes. Qué bueno. Mira, Eva, hablemos de los inicios de NotiPH. ¿Cómo surge la idea de crear un noticiero a través de un canal de YouTube que, bueno, que puede llegar a cualquier parte del mundo y tiene una influencia muy importante? ¿Cómo son los orígenes? Bueno, primero, pues como tú bien lo dijiste, yo soy comunicadora y periodista, aunque me alejé de mi carrera muchos años, me dediqué a gerenciar y administrar empresas de evaluación de la conformidad, certificaciones. Por ejemplo, nosotros certificamos a los administradores de propiedad horizontal de Colombia y también lo hemos hecho en México y en Panamá con un esquema basado en una norma 17.024. Certificamos también la seguridad de los ascensores. Entonces, estando como en ese rango de servicios, empecé a tratar mucho con la propiedad horizontal. A raíz de la pandemia, pues empezaron a proliferar muchos programas de opinión. En Colombia hay muy buenos todos, pero no había un noticiero. Un amigo, hace un año, el noticiero va a cumplir un año, el 19 de diciembre. Hace un año, justamente un amigo me dijo, Ebe, ¿tú que eres comunicadora? ¿Por qué no hacemos un magazine o por qué no hacemos un programa de opinión? Entonces yo le dije, no, programas de opinión ya hay bastantes, muy buenos. Y le dije, no, venga, hagamos un noticiero. Y pues iniciamos NotiPH con esa iniciativa. Dijimos, pues no, no tiene noticiero, pues de la PH. Es un noticiero que va dirigido específicamente a la propiedad horizontal. Y pues tratamos de buscar todas las noticias referentes al sector. Igual, como tú sabes, la propiedad horizontal impacta al país, impacta el patrimonio de todos los que vivimos en propiedad horizontal. Es que hicimos dar a conocer toda esa información que tiene el sector. El noticiero, ¿cuál es la frecuencia del noticiero, Ebe? El noticiero se emite todos los martes, es matutino, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana. O sea, aquí sería a las 9 y, a las 8 y 30 iniciaría acá en Venezuela porque es una hora adelantada. Sí, es una hora, ahora hay cuarto más o menos. Y pues por ahora lo tenemos así, una vez a la semana, una hora. Pero muy seguramente para el otro año de pronto lo hagamos dos veces a la semana, teniendo en cuenta que pues ya tenemos una audiencia, ya la gente lo está pidiendo. Y dice, ¿cómo está conformado? Además de las noticias y lo que es noticia en el PH, ¿qué otra cosa podemos conseguir nosotros en este noticiero? En el noticiero, pues, tenemos varias secciones. El noticiero está dividido por secciones. Entonces, tenemos una que es como notiactualidad, que es lo inmediato, lo del momento. Si va a haber un cambio de ley, si salió alguna resolución, si el POD, bueno, lo inmediato. Tenemos una sección notitécnica donde hablamos de todos los componentes técnicos de una propiedad horizontal, ascensores, gas, piscinas, bombas, todo lo que tenga que ver con la parte técnica. Tenemos otra sección que es Notimundo, donde tú nos has acompañado. Entonces, ahí invitamos a referentes de todos los países. Hemos tenido desde italianos, españoles y obviamente latinoamericanos y centroamericanos. Entonces, ojo, buscamos noticias también que impacten en el mundo a la propiedad horizontal. Tenemos noticultura, donde, digamos, si alguien de la propiedad horizontal escribe un libro o hacen algo específico en la propiedad horizontal, que un aura de teatro, que un campeonato de fútbol. Entonces, divulgamos todo lo que hace en la propiedad horizontal en cuanto a cultura y deporte. También tenemos Noti SST, ahora pues toda la parte de salud y seguridad en el trabajo que para todo el mundo pues se volvió prioritario por la pandemia. Entonces, allí tocamos todo lo que tenga que ver con las leyes, con la obligatoriedad, con protocolos de bioseguridad, con todo, todo este espacio de la seguridad y salud en el trabajo. Y ahora tenemos Noti Digital. Sabemos que, pues, la pandemia también nos mandó, nos metió más rápido, nos incluyó más rápido en el mundo digital. Entonces, ahí también contamos las diferentes, todo lo que es innovación en cuanto a tecnología, programas, asambleas virtuales y cómo impacta la tecnología a la propiedad horizontal. Esas son las diferentes secciones que tiene el noticiero. Estaba conversando antes de mi presencia con el doctor Germán Molano y antes del doctor Germán Molano con la doctora Noelia, pero ahorita me acuerdo el nombre, una de las miembros de la CAP Madrid, ¿no? Ella fue una de las invitadas que justamente se está relanzando ahorita para el Colegio de Administradores Finca en Colombia. Ella nos decía, ambos nos comentaba que la pandemia fue un acelerador de la tecnología en materia de comunicaciones en la propiedad horizontal. Pero que las personas que se ocupan y a quienes les interesa son personas de baby moment, o sea, personas que no están muy familiarizadas con la tecnología, ¿no? Y que tuvieron que aprender, que tuvieron que ver cómo hacer una reunión virtual y cómo a tu hijo les abrieron una sala de Zoom y aprendieran por Google Meet a manejar estos instrumentos, ¿no? Que ha sido fabuloso. Pero yo también reflexionaba con el doctor Molano, que en esta época post-pandemia, si esa virtualidad y todo ese avance tecnológico no pudiera arriesgar la presencialidad. Ese acercamiento humano tan necesario, tan indispensable. Me encantaría ver tu mirada como comunicadora social. ¿Cómo ves eso? ¿Va a depender de cada país? ¿Va a depender de la cultura de cada país? ¿Que lo tomen total o absolutamente? ¿O la sangre latina va a prevalecer? ¿Cómo lo ves? Innegablemente la sangre latina prevalece. Mira, la pandemia, en cierta forma, nos obligó, nos introdujo al mundo de la tecnología que ha traído cosas positivas, obviamente. Nos acercamos, podemos hablar contigo, podemos hablar con alguien en Madrid. Son cosas que, pues, es invaluable y son maravillosas. Pero yo sí te digo una cosa. Por ejemplo, en Colombia, apenas medio se pudo salir, la gente empezó ya a salir. Tú ves los bares, los restaurantes, las iglesias, los teatros, todo lleno, lleno, lleno. Para la muestra un botón, el primer congreso que hubo de propiedad horizontal fue organizado por Horacio, que fue el Congreso 2021 latinoamericano. Y allí había más o menos aproximadamente, estábamos como 250 personas. Y tú hubieras visto la alegría, la felicidad con que nos veíamos. Obviamente, esta pantalla nos acerca, pero innegablemente, como latinos que somos, la presencialidad juega un factor impresionante, impresionante. En Colombia, en este momento, estamos haciendo muchas reuniones. La gente quiere presencialidad, quiere presencialidad, indudablemente que sí. Y yo creo que sí, obviamente, la tecnología se va a quedar, claro que sí, porque estamos aprovechando acercarnos mucho más rápidamente. Pero no es que totalmente nos vayamos hacia estos escenarios, sino va a haber, yo creo que un 60% presencialidad, 70% y el resto virtualidad. Somos latinos, somos colombianos y nos encanta mucho el calor humano. Yo me di cuenta, me di cuenta por las imágenes del Congreso. Por cierto, hablando del Congreso, me encantaría que en los minuticos que nos quedan, y nos dieras tu impresión acerca de este Congreso. ¿Cuál fue la experiencia que tuve? Porque creo que tu empresa fue una patrocinante. NotiPH fue uno de los aliados, porque Horacio le gusta hablar de los matos de este Congreso, ¿no? NotiPH estuvo presente. Cuéntanos tu experiencia del Congreso. Bueno, mi experiencia primero, volver a vernos fue, estábamos tan felices, había una sinergia en todos, una felicidad, que eso, 200 personas, para que todas, mejor dicho, concluyéramos en ese momento, fue maravilloso. Primero, pues, la temática, unir a la gran familia de la PH, y pues, pienso que Horacio fue un visionario en esto, lo logró, pienso que después de ese Congreso, la propiedad horizontal va a trabajar un poco más unida. Fuimos muy conscientes que esta pandemia, y que, pues, obviamente la virtualidad servía mucho, pero indudablemente que para ser país, para ser sector, se requiere de unirnos, unir los esfuerzos, unirnos en una gran familia, unir todas estas mentes brillantes para sacar ideas, y para sacar proyectos, y que el sector, por ejemplo, en Colombia, se ha visto con la fuerza que tiene. Sabemos que la propiedad horizontal maneja, e impacta mucho económicamente, no solo el patrimonio de todos los que vivimos en propiedad horizontal, sino hay muchas pertinentes, mucha generación de empleo, entonces, pues, indudablemente este Congreso sirvió para que todos, a través de la experiencia que hemos vivido todos, cada uno, tanto los conferencistas, los asistentes, los patrocinadores, nos uniéramos para forjar una propiedad horizontal más fuerte para Colombia, y, pues, ser ejemplo también, ¿por qué no?, para el mundo. Y respecto al patrocinio, como te dije, nosotros tenemos no TIPH, pero tenemos dos empresas más, ICM y 1C. Como ICM y 1C, fuimos los patrocinadores, los grandes patrocinadores del evento, nuestras marcas estuvieron, pues, ahí en vitrina, y, pues, una experiencia muy linda, porque hacer el esfuerzo de apoyar económicamente y presencialmente estos eventos, pues, sabemos que van a contribuir al conocimiento, a engrandecer el sector y a unir el sector. Y, pues, para el TIPH haber sido el medio, pues, que transmitió todo el tiempo el evento, que los que lamentablemente no pudieron asistir, o por aforo ya se tocó cerrar a 200, pues, a través de el TIPH la gente se enteró, hicimos hasta una alfombra roja, y estuvimos dialogando con todos los conferencistas. Entonces, fue muy, muy enriquecedor llevarle y transmitirle ese gran mensaje de familia que quería imprimirle Horacio a través de su congreso. Más que hacer un tema técnico, de habilidades técnicas o de destreza técnico, el concepto de unir a la familia de la PH, y que todos los temas de los conferencistas, por muy técnicos que fueran, por muy ortodoxos y tradicionales, y a mí me pareció estupendo. Yo me sentí muy, muy identificada, porque esta es la línea de micondominio.com, ¿no? Nosotros entendemos el tema de la dimensión legal de un condominio, de una PH, pero la dimensión humana es fundamental. Entonces, de verdad que agradecimos muchísimo este esfuerzo de Horacio, y esa alegría de él y de su esposa, y de todo el grupo, ¿verdad? Que fue genial. Y, bueno, como te dije, esperamos estar el próximo año presencialmente, ya no virtual, para conocerlos a todos ustedes. Ya el tiempo se nos está acabando, pero sí me gustaría saber cuáles son los nuevos planes. O sea, a un año, ¿cómo ves a Noti PH? ¿Cómo lo visualizas? Por ejemplo, ya yo lo vi, nosotros tenemos un proyecto en la radio de crear una emisora solamente para temas de propiedad horizontal, y nos encantaría que Noti PH pudiera transmitirse en esta radio, ¿no? Sería una de las cosas, aliarnos, ¿no? Claro que sí. Porque se difunde por varios medios, ¿no? Ustedes han pensado, la semana pasada que tuvimos, que tuviste la, que me hiciste la invitación, vi a Jorge, Jorge, que lo conocí cuando era estudiante, y me encantó verlo contigo, veo que está contigo ahí en Noti PH, ¿no? ¿Qué han pensado a un año o a cinco años? ¿Cuál es la proyección? Claro que sí, bueno, por ejemplo, tú has dicho algo muy importante, Andrés David, que es la persona que me está acompañando en la edición y en la presentación, él es comunicador social también, de una universidad acá de Colombia, y pues obviamente hacemos muy buen partner porque los dos tenemos esa visión de periodistas. ¿Y qué queremos nosotros para Noti PH? Primero tú lo has dicho, alianzas y alianzas con radiocomunidad, así como con canales de América Latina, porque no queremos solamente que Noti PH se quede para Colombia, sino que sea para toda Latinoamérica. Eso en una proyección de dos años. También queremos aumentar la frecuencia, o sea, la idea es que en dos, tres años sea diario el noticiero. Esa también es una visión que tenemos clara. Y lo otro que también tenemos claro es estar más cerca a la comunidad, hacer más notas en los edificios, ir a Venezuela, ir a Bolivia, ir a Perú, y hacer más notas en cada país. O sea, explorar, por lo menos en América Latina, todo lo que tenemos que mostrar, tanto Colombia, Venezuela y todos los países de América Latina. Yo creo que tenemos muchos retos, muchas proyecciones. Es un proyecto que al principio no pensamos que fuera a tener como esa acogida, pero nos sentimos felices. Y yo creo que a corto plazo, y gracias por la invitación, igual te la hago, y ojalá transmitiéramos tanto para Venezuela como radiocomunidad para Colombia. Y hicieran, o sea, logremos lo que Horacio, el mensaje que nos dejó el Congreso, la gran familia y la propiedad horizontal, pero no solamente Colombia-Venezuela, sino toda Latinoamérica. Bueno, aquí en Venezuela te esperaremos con los brazos abiertos cuando vengas a hacer un programa especial. De que vamos a estar dispuestos a recibirlo y a mostrarles sobre todo este escenario que nos ha tocado vivir en Venezuela particularmente, y cómo la propiedad horizontal ha surgido y ha salido adelante. Así que, bueno, ya es hora de despedirnos y quiero agradecer que hayas aceptado la invitación, los micrófonos de mi condominio en la radio y de este programa, nuestro condominio es Iberoamérica, siempre abierto para ustedes, cuando lo deseen y cuando lo gusten. Muchísimas gracias, Tibaré, muchas gracias a Radio Comunidad e igualmente en OTPH Sport y para ustedes, para toda la propiedad horizontal. Aquí estaremos también felices de atenderte, de mostrarte el Caribe colombiano, de mostrarte la capital y pues que hagamos especiales mutuamente. Tenemos mucho que contar. Y un saludo muy especial a toda tu audiencia. Con muchísimas gracias, Gloria. Este programa nosotros nos colgamos en nuestro canal y una vez que lo tengamos lo vamos a compartir con ustedes para que tengan este vínculo tan importante.